Hola, soy Rosa María López y en este vídeo os voy a explicar cómo eliminar verrugas de una forma muy sencilla y combinarle de manzana. Comentaros que las verrugas se forman debido al crecimiento rápido de la queratina, que es una proteína que encontramos en la primera capa de la piel. Encontramos de diversos tipos y las más comunes son en las manos y en los pies. Esto viene debido al virus de papiloma humano. Lo que vamos a hacer es un método muy sencillo. Primero nos lavaremos bien la mano y cogeremos un pequeño trozo de algodón, el que sumergiremos en el iranje de manzana. Una vez hecho esto, lo subiremos para eliminar el exceso y lo pondremos en la zona donde tenemos la verruga, donde lo fijaremos con un trozo de cinta. Una vez hecho esto, lo dejaremos que actúe durante toda la noche y al día siguiente lo quitarémos. Esto lo iremos repitiendo a lo largo de los días hasta que veamos que la verruga va cambiando de color a un tono más negro. Pasado una semana o un poquito más, veremos que esta verruga se desprende. Una vez desprendida, estaremos un par de días más para evitar que nos vuelva a salir. Puede ser que haya momentos que nos pueda producir algo de molestia o un poco de dolor. Es normal en el proceso. Este remedio funciona debido a que vinagre de manzana tiene una naturaleza ácida y además es foliante de la piel. Por eso da tan buenos resultados. Como veis es un método muy sencillo y que el material lo podemos encontrar tranquilamente en casa. Yo recomiendo que lo probéis antes de acudir al médico y haceros el tratamiento tan doloroso como puede ser quemar o congelar una verruga o comprar ciertos productos en la farmacia para eliminarlo. Como siempre os recomiendo, antes de utilizar cualquier remedio natural o casero, si tenemos cualquier duda, se lo comentemos a nuestro médico. Si os ha gustado el vídeo, dale a dedos hacia arriba y compártelo con tus amigos. Y si quieres cualquier tipo de duda o quieres proponer cualquier otro tipo de vídeo, puedes dejarlo debajo de este. Nos vemos en el siguiente. Chau.